Cuando Padre se fue para nunca volver Ella se quedó sola con nosotros tres Tan pequeños que ni siquiera sabíamos hablar bien Era duro seguir, pero siempre luchó Ni una queja, ni un lamento la escuché Siempre nos sacó adelante poniendo todo su amor Ella renunció a su vida y la entregó por nosotros Y ahora que hemos crecido, ¿por qué se cierran sus ojos? Dios mío, ¿por qué no esperaste? Guardaba tanto para darme Ahora que podía darle amor Dime por qué no me dejaste Madre mía, después de tanto sufrir Vení a darte mi alegría No me dejes todavía Quiero darte todo lo que yo nunca tení Madre mía, después de tanto sufrir Vení a darte mi alegría No me dejes todavía No me dejes todavía Quiero darte todo lo que yo nunca tení Ella renunció a su vida y la entregó por nosotros Y ahora que hemos crecido ¿Por qué se cierran sus ojos? Dios mío, ¿por qué no esperaste? Guardaba tanto para darle Ahora que podía darle amor Dime por qué no me dejaste Madre mía, después de tanto sufrir Vení a darte mi alegría No me dejes todavía Quiero darte todo lo que yo nunca tení Madre mía, después de tanto sufrir Vení a darte mi alegría No me dejes todavía Quiero darte todo lo que yo nunca tení Madre mía, después de tanto sufrir Vení a darte mi alegría No me dejes todavía Quiero darte todo lo que yo nunca tení Madre mía, después de tanto sufrir Vení a darte mi alegría Madre mía, después de tanto sufrir Vení a darte mi alegría Adiós